Oigan, y pues yo decía que estaba muy emocionada porque tenemos pues a uno que lo queremos como de casa, ¿no? A uno de los mejores comediante, sí. Comediante, actor, creador de contenido, ganador. ¿De qué temporada de LoL? La 4. La 4. ¡Ay, insoportable! Aunque les arda, Dígles. Aunque les arda. El Capi aprobó, si el Capi aprueba, no me interesa lo que opinan. Eso, está con nosotros Ray Contreras. ¡Bienvenido! 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 Además, espectacular fotógrafo también. ¡Bienvenido! Ya sé, la que te toma unas fotos del Ray. Sí quisiera, sí quisiese. La primera es gratis. ¡Uf! La primera. Es proveete. Pero por sesión toma 200. Y luego ya te enamoras. Sí, sí. Y como me voy a enamorar, pues toma mi dinerito. Totalmente, claro. Así agarro clientes yo. Oye, y cuéntanos impuro. Pues miren, ya por fin terminé esta rutina que había empezado desde el año pasado, por ahí de noviembre, cuando terminé una relación, mi primera relación, a los 35 años. Y pues, ¿por qué no escribir de eso? Claro. Y muy feliz. Es la rutina que más me representa actualmente, la más madura que he desarrollado. Es donde hago más bromas sin contexto, que es lo que más me gusta hacer, sketches imaginarios en mi cabeza. Y presento estas historias de mi inseguridad, de la lucha con mi cuerpo, de la lucha con la homofobia, también que de repente he presentado, incluso siendo un hombre de dos metros. Pero como que siento que esta rutina es más, es completamente yo lo que admiraba cuando era morrito y veía a los estandoperos gringos en Hermosillo. Cuando veía SNL, Who's Line Is It Anyway? Y todas las inspiraciones que tenías es lo que más se parece a lo que... Y desempolvaste como mi adolescencia también. Sí, qué buenos programas. De ahí viene como mi raíz cómica de la improvisación y del chistín que... Pues no directamente a alguien, sino como reírme de la circunstancia, más que de las personas. Oye, y justamente hablando de impro, estoy viendo, no tenía yo el dato, estuviste en la obra Conejo Blanco o Conejo Rojo. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Me dio mil miedo. Sí, me imagino, ¿no? Porque un poco de contexto es una obra en la que el intérprete no sabe el contenido del argumento hasta que llegas al teatro, ¿no? Sí. Y también tienes que, de repente, si tú improvisas o algo, pues tienes que decir, obviamente, esto no es parte de la obra. Porque la obra lleva como una guía. Y, pues, ahí fue donde ya no supe qué hacer. Porque dije, ¿cómo que no voy a improvisar? Entonces, siempre que improvisaba, hacía como para que la gente soltara. Y, en realidad, es una obra bastante intensa. Entonces, la gente estuvo como... Como en una rueda de fortuna, ¿no? ¿Sientes que te fue bien? Sí, como volar en Viva Aerobús. Fue lo más cercano a volar en Viva Aerobús. Pero te sentiste bien. O sea, terminando dijiste, ay, me gusté. Sí, yo empecé con teatro en la prepa. Cuando hacía en teatro prepa. Y, pues, tenía mis raíces ahí también con el rollo de querer improvisar. Y, la verdad, salió muy bien. El director me felicitó. Me dijo que le gustó. Hice una obra también que se llama Desde Cero. Fui invitado a una obra de impro con canto. Y mucha gente no sabe qué canto. Entonces, me gustó más. No me gusta cuando saben mis skills. Por eso gané el gol. Es que sí sabes hacer muchas cosas. Ahí es cuando te das cuenta que la vía no es justa. No, es buenísimo en todo. Además, hablas de cantar también. Bailo a veces sí, borrachos. Oye, y de cantar, ¿no nos podrías regalar un pedacito de alguna canción que nos está pidiendo la producción? Me da mucha pena. Oye, algo de Sam Smith. Sí, puedo cantar como Sam Smith, pero ahorita no sé si pueda. Lo voy a hacer de todas maneras. Es que no canto. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was right there, right next to you. And it's hard. The day just seems so dark. ¡Guau! Guau que hasta la cara. Y eso que no hice notas altas. Porque las notas altas es cuando ya me veo como ciego. Te desconfiguras. Te desconfiguras. Como que dicen, es ciego. Y yo, no, no. Cierro los ojos para poder cantar. Oye, ¿cuándo te diste cuenta de que se te daban las... Las imitaciones? Cuando estaba muy morrito, imitaba a mis maestros. Así me salía de los problemas. Entonces, si el maestro era cruel conmigo. De hecho, la primera vez que yo recuerdo haber tenido la experiencia del aplauso, fue que como en... Tenía como 15 años. Yo iba a salir de la secundaria y el maestro era bastante homófobo y yo era una flor. Entonces, como que el maestro la agarró contra mí. No se llevaban bien. No se llevaban bien. Me pegaban por el metro. O sea, bastante normalizadas. Y también cosas que después se convirtieron en fetichas. Pero ahorita, el tema fue que me corrió el salón y el señor tenía una voz así chillona, como que así hablaba. Entonces, yo me dijo, salte Contreras. Y yo le dije a él, me salgo Contreras. Y como ni tomé en cuenta que lo hice en voz alta. Yo era muy introvertido. Y estando en Innovation. Sí, y el salón me odiaba. Porque pues obviamente era el gay del salón. Y cuando salí por la puerta, nada más escuché cómo empezaron a aplaudir. Y a pegarle a los mesabangos. Mic drop. Y yo así. ¿Qué es esto? Esta experiencia. De aquí soy. Me enamoré de eso. Y de ahí empecé a ser más extrovertido. Porque pues ya hacía reír. Entonces, si haces reír, consigues las cosas que quieres. Claro. Ven, es que nos construimos en los momentos feos. Sí. ¿No? O sea, Gustavo Adolfo diría el minuto que cambió su destino. Wow, claro. ¿El was so infante? Sí. Yo lo odio. O sea, sí, pero... Bueno, es válido. Pero se vale. Abrazamos ese sentimiento. Voy a cootear algo. Puedo buscar otro coote para identificarme, pero sí. Oye, y esto sucedió en tu Hermosillo, querido. Sí, yo amo Hermosillo. Oye, que por cierto te vas a presentar con tu show allá en Hermosillo. Sí. En Pachuca y también en Guadalajara, ¿no? Pachuca la vamos a mover a febrero. Ok. Por temas de logística. Pero el 24 estoy en Guadalajara, en la Mala Provi. Y en Hermosillo el 20 de diciembre en la gloriosa Stage Bar. Ahí vamos a ver los últimos dos shows de Impuro hasta ahorita. Y no sabemos todavía si en febrero o marzo empecemos la gira con el otro show que estoy escribiendo. Oye, ¿y qué tal es regresar a Hermosillo siendo una figura pública? Porque me imagino que no eras una figura pública cuando te fuiste de Hermosillo. Ya me conocí en Hermosillo. Es que en Hermosillo nos conocemos todos. Siempre hay un najera, najera. Sí, bueno. Tienes siete dedos en el pie y dices, ah, eres primo de esta persona. ¿Tú de quién eres? Ah, es el hijo de María. María, claro. Ella es Marta, mi hijito. ¿Cómo se llama su... O sea, siempre salgo con parientes en las fiestas. O sea, termino la fiesta y todos, eres hijo de Contreras. Y yo, ah, pues sí, papá. Ah, sí, siempre termino conociendo a alguien más. Pero digamos dedicarte al medio. Ah, les impresiona mucho que haga estando. Más a la gente con la que estudié. Deja tú los desconocidos. La gente que estudié no puede creerlo. Porque eras introvertido. Muy introvertido. Tuve una experiencia en Chihuahua, en Ciudad Juárez, hace poquito, la semana pasada. Fui a dar show y fue mi familia. Mi familia de Ciudad Juárez, que nunca me habían visto hacer stand-up. Y pues yo nunca los veía porque vivía en Hermosillo y ellos en Ciudad Juárez. Y se quedaron atónitos. Porque me dijeron, era exactamente lo que hacías cuando tenías 7 años en la casa. Así haces sketch. Los mismos chistes, ¿no? Y yo, lo que dijiste era muy cierto. Oye, y mantienes como esta relación amistosa con tus amigos de la primaria, secundaria. Te van a ir a ver, ya hablaste con ellos. Sí, con la mayoría sí. Hay unos que no me quieren. Ya. Porque pues salí del clóset y pues no estoy muy a favor de muchas cosas ahí que los religiosos nos imponen. Entonces, como que no son muy católicos, muy creyentes. Entonces, uno respeta sus creencias hasta que se meten contigo. Entonces, tú te das la vuelta. Claro, completamente. Así es fácil. Oigan, pues vamos a ir con una sección muy preciosa. Muy organizada, muy producida. Que solo tenemos aquí. Vaya que está produciendo. El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Guau. Sí, está re bien. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Como que algo me habló atrás. Sí, sí. Yo estoy acostumbrado. Y deja que te sople. Ahí se empieza a poner la oreja. O sea, partí la palabra. Bueno, guau, guau. Vienen trascendentales las preguntas trascendentales de hoy. Está nosotros Rai Contreras. En este momento está The Tour con su show de stand-up Impuro. Próximamente en Guadalajara, Hermosillo y Pachuca. Primera pregunta súper trascendental para Rai Contreras, artista del stand-up. Si tuvieras que casarte con un comediante mexicano y las opciones fueran dos puntos. O sea, las opciones fueran. Daniel Sosa o Ricardo Farril. ¿Con quién te casas? Ay, me la pones muy difícil. Prefiero morir. Es cierto. Es que a Daniel lo pude imitar a la perfección. Entonces me daría estrés. Ay, imita a Daniel. No, pues ¿cómo crees? No, manches. Es la versión precaria de Daniel, ¿no? Y a Richie, no. Richie, no tengo las frases de Richie apuntadas. Yo creo que con Richie. ¿Cómo? ¿La de no te confundas no la tiene? No te confundas, Daniel. Yo creo que la de, sí, a Richie. Daniel lo quiero mucho, pero... Claro, pero para ir conociendo más a Richie, ¿no? Sí, sí, sí. Ya como en una relación personal. Saludos a los dos. Los amamos, los amamos mucho. Siguiente pregunta, Ray. ¿Cuál es un chisme de internet que te dejó así impactado? ¿Chisme de que no tenga que ver conmigo? Sí. Cuando dijeron que Lucero mató a Chupacabras. ¿Qué? Salió en el Deforma y la gente lo creyó. La gente lo creyó. ¿En el Deforma? En el Deforma salió publicado. Obviamente es el Deforma y es falso. Obviamente Lucero no mordió a nadie. Esa es Lily Telles. Bueno, no te creas. Salieron por ahí unas fotos de una cacería. No, pero no fue ella. Esa es Lily Telles. Ah, ok. Bueno, está bien. Lily Telles la asesina. Entonces el tema era que salió y una compañera en mi trabajo llegó extremadamente ofendida del por qué Lucero había matado a Chupacabras. Uno creyó en el Chupacabras. No, no, no. Aparte... Y dos que Lucero lo había matado. Y estoy así como de... Aparte, era un Chupacabras. Era un Chupacabras. A ese, a ese. Claro. Al que aparecía en todos lados. Al histórico. Al histórico Chupacabras. Y con quién se aparecía el Chupacabras, o sea, a lo mejor una cabra que ya no sería el Chupacabras, sería el de cabra chupas. Y yo me quedé impresionado de que la gente creyó realmente. O sea, entré a la página y estaba así miles de comentarios y yo, no puede ser que la gente sea tan mensa. Y Lucero, ¡y! Lucero, nada que ver. Es una persona súper linda. Sí, ayer la saludé. Tenía que proteger a mis cabras. Es una preciosa Lucero, no se metan con... La amamos. La amamos. Siguiente pregunta y dice así. ¿Por qué motivo te han intentado cancelar en las redes sociales? ¡Órale! Uy, no. A ver, saquemos la lista negra. La traigo en mi botploc. La lista... Yo creo que la verdad, por puras estúpidas. O sea, la primera fue porque yo no estaba de acuerdo en que la gente... O sea, en Twitter ha sido la mayor parte, ¿no? Sí, claro. Muchas cosas de contexto. Sacabas de contextualización, chistes que dije que eran 7 segundos de... Ah, entonces yo vi al niño y pues me gustó. Por ejemplo, yo tengo un chiste donde yo hablo de mi infancia. Claro. Y que me enamoró de un niño de mi edad y que estábamos ahí. Entonces lo cortan, lo suben y creen que va a pegar. Pero pues era de Comedy Central. O sea, lo subió Comedy Central a YouTube. Ajá. Entonces les puse como de... Oigan, pues no sé si Comedy Central se vayan a meter en más problemas que yo. Porque pues... Claro. No, si están... Y nada, o sea, ni nada, pero la gente se la cree. La gente es muy libre cuando no tiene que enseñar la cara. Claro. Entonces quien te cancele probablemente es como... Pues tiene miedo de dar su opinión. Entonces nunca me he tomado en serio las cancelaciones. Bien. Me cancelaron las Directioners porque no sabía quién era Luis Tomilson una vez. Pero pues tengo 36. Claro. Y soy gay. Y ya sabes quién es, ¿no? Y a mí me atrae Zane. Claro. Entonces solamente yo no tenía ni idea de quién era Luis. Obviamente un talentosa persona, increíble. Yo supongo, no lo conozco, no tengo el gusto. Sí. Pero pues se enojaron bastante de que me quisieron... Uy. De muerte. Ay, no. O sea, aquí somos bien Direction Day, ¿eh? Sí. También Saint, ¿por qué se sale? Claro. Intento bailar como ellos, pero pues no. O sea, me veo como Susan Boyle. Como Susan Boyle. Siguiente pregunta súper trascendental para Ray Contreras. Ya se puede decir que ya se acabó el año. Ya prácticamente. Ah, sí. ¿Qué es lo que más te emociona de la época decembrina que ya está encima de nosotros? Pues acaba de nacer mi sobrino. Ah. Felicidades. Es mi primer sobrino. Sí. El hijo de mi hermano Fernando. Guau. Y eres el tío más feliz. Sí, mil. Porque pues nunca había tenido la experiencia. O sea, mis primas han tenido hijos, pero pues no son cercanas de que los vea todo el tiempo vivo aquí. Pero con lo de mi hermano, yo me quité el chip, no sé cómo, pero yo tengo que proteger ese ser vivo para siempre. Entonces Navidad ya va a ser como todo se va a concentrar en el sobrino y no en nuestros problemas. Guau, qué alivio. Ya no va a haber pregunta de la novia. Una tía mía lleva preguntándome como 12 años y la novia. Yo, tía, soy la novia. Que yo soy la novia, ya. ¿Cómo está mi tío? Con su esposo. No odio la homosexualidad, la señora. Pero sí, como que siento que ahora ya va a ser como darle regalos. O sea, yo soy de que shopaholic para mí, pero ahora todo el tiempo estoy pensando en regalarle cosas que no necesita. Claro, como buen tío. Mil. Entonces voy a hacer con sentido. ¿Cómo se llama tu sobrino? Se llama Fernando, igual que mi hermano. Nació el 9 de octubre a las 9.10. Libra, como yo también. Sí. 9 de 10, 9 de guau, ¿no? Los libros son buena onda. Sí, somos chidos. Siguiente pregunta, Ray. Vienen filosas. En esta ocasión filósonas las preguntas. Ya, sí, hasta me dio pena. ¿Cuál es un podcast que no te guste nada? ¿Que no consuma? Que alguna vez escuchaste. Que no te guste. O sea, que no consuma. Puedes decir, ay, pues no conozco el de... Se regalan dudas, ¿no? Lo que sea, pero... No sé, fíjate, no podría pensar en uno. La verdad, no. Una vez me atacaron los fans de La Hora Feliz, pero ¿a quién no? Entonces probablemente ellos, pero el cojo y el tío me caen muy bien. Muy bien. No es nada contra ellos. Muy bien. Exacto, no es algo personal. Siguiente pregunta y última. ¿Qué es algo que te da cringe de los heterosexuales? Así dice aquí. Cuando el boxer no combina con nada de la ropa que trae. Uy, wow. O sea, cuando es como andan de mezclilla con negro y el boxer es rojo. Es como de... Todos le ven el boxer porque aparte es heterosexual, se agacha sin verse. Claro. Yo no me agacho aquí ahorita porque ni se imagina. Pero, o sea, en los heteros es como yo siempre he visto, y más en mi hermano, porque mi hermano no me va a decir, me voy a comprar estos boxes. Y yo, pero ¿con qué te los vas a poner? Y él, ¿qué importa de ello? Sí, importa. O sea, los combinas tú siempre. Siempre. Es que sí se ven. La chequé, me chequé a ver si no traía mis calzones rojos. No, pero mira, vengo bien combinadito. Yo vengo con un combinado también. Increíble, negro. Claro. Sí. Pues te piensas, dices, me voy a poner esto, quién sabe qué vaya a pasar. Claro. Pues no quiero que ven, porque luego yo vi un chiste una vez de un vato que se reía de que las morras traen el brasier diferente al calzón. Ajá. Y yo dije, ¿qué tiene? Claro. Pues ya se esforzó la morra, ya se está poniendo 10 filtros de vaselín en los ojos para poder tenerse. Claro. ¿Cuál es el problema? De acuerdo, sí. Y bañarse. Mucha exigencia. Y bañarse. Y ya no más. Yo sé que se bañan los heterosexuales, no estoy diciendo que todos los heterosexuales no, pero los que me han tocado en Twitter no se bañan. Guau. Guau. Fuerte, fuertes comentario. Oye, invita a la gente a que no se pierda en Puro en Guadalajara. Pachuca se va a posponer hasta febrero. Ajá. Vamos a estar en Guadalajara. Y Hermosillo. Y Hermosillo. En la Mala Provi y en Hermosillo el 20 de diciembre va a ser la posada. Cada año hago una posada en Hermosillo con invitades y amigos que quiero mucho. Ajá. Y el público entra también. Hay meet and greet, hay tragos gratis. Olé. Para el libre. Divertido. Somos mi posada como Heidi Klum hace su fiesta de Halloween. Ajá. Yo agarro la de los católicos. ¿Y te vas a disfrazar de algo tú? Eh, me disfrazo normalmente de Santa Claus, pero sexy. Uuuh. O sea, como Santa Claus. Y por el calor también, ¿no? Sí, el calor también. O sea, me pongo el gorro nada más y nada abajo. Es tan padre. ¿Y tu costal? Me pongo un muerdago en el cuello y ya. Y su punto. Ajá, qué padre. Eso está muy cool. Oye, ¿tus redes sociales, Ray? Eh, me pueden seguir como Ray Contreras R en todas las redes sociales. Vamos a regresar con Amigos Imaginarios el podcast a inicio de año. ¡Súper! Muy bien. Para que vayan ahí los invitamos, obviamente. Y nada, muchas gracias por recibirme y por invitarme hoy. Los quiero mucho. Igual, mi Ray. Oye, nada más un favor. ¿Crees que podrías presentar la siguiente canción con voz de Ricky Martin? Es que soy muy fan de cómo lo hace. Se llama, mira, TikTok de Pierre La Voz. Bueno, y estamos listos para hacer estas cosas que nos gusta hacer, que es escuchar música y besarnos con hombres. Les dejo esta canción que se llama TikTok de Pierre Angelo. ¡Pierre Angelo!